Antes que nada, muchas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes y solamente estamos con Vengador Radioactivo, el Niño de Oro de Jalapa, Veracruz, Rey Infierno, el nuevo integrante de los OJTs y por supuesto la clase mundial de la lucha libre, el Hijo del Tirantes. Para invitarlos este 30 de septiembre, Arena Jalapa, evento casino en su segunda versión, Casino 2.0, donde llega por primera vez Rey Wagner, mejor conocido como Doctor Wagner, enfrentando a Psycho Clown, Mesías, Pagano, Tejano, el Hijo del Fantasma, Drago, Hiedra y muchas, muchas estrellas más, así como todo el talento local jalapeño. Recuérdenlo, 30 de septiembre, Arena Jalapa, Casino 2.0, ahí nos vamos a ver todas las estrellas de lucha libre AAA y por supuesto el talento local jalapeño.